Vamos a poner los hilos de monofilamento. Estos hilitos se ponen en forma de malla y van a promover el colágeno, la elastina, de que tú produzcas una piel mucho más firme, más tersa, con menos flacidez. Estamos trabajando con los hilos B-Lift, son hilos de excelente calidad, así que muchas gracias B-Lift. Pamela, acabamos de terminar este tratamiento que es una de las últimas tendencias que hay en Chile y en Europa. ¿Cómo te sentiste? Solamente se siente el poner la anestesia, el resto es casi un masaje. Muy recomendable, muy buena manera tuya, realmente una experiencia valiosa la pena.